Político en la isla hoy continuó el proceso de erradicación de candidaturas en la sede del PPD en Puerta de Tierra. Allí el licenciado José Nadal Power oficializó su aspiración al Senado por el Distrito de San Juan. El abogado quien laboró con la exgobernadora Sila María Calderón contó con el respaldo del también exmandatario Aníbal Acevedo Vilar, de quien fungió como asesor en Washington y la Fortaleza. Su presentación estuvo a cargo de José Alfredo Hernández Mayoral, los incumbentes alcaldes de Humacao y Juncos, Marcelo Trujillo y Alfredo Papo Alejandro, respectivamente también erradicaron sus candidaturas para un cuatrenio más.